¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Esto es Cocina y Rock'n'Roll. Hoy vamos a hacer un costillar y un vacío entero a la parrilla, con unos chorizos, festejando los 200 mil suscriptores de nuestro canal. Y vamos a tocar música en vivo con unos amigos, no te lo puedes perder. Que programita que tenemos hoy, estoy prendiendo el fuego con quebracho, es una leña que me gusta mucho para lo que vamos a hacer hoy, le da muy rico sabor a la carne, le puse unos papelitos, unas maderitas abajo para que prenda rápido, y conseguimos una carne buenísima, mirá lo que es esto, las costillitas, con la grasita bien blanca, eso quiere decir que la carne es fresca y tierna, ya lo hemos probado en otras ocasiones además, por este lado el vacío, pura carne, una manteca, todo esto gentileza del Tano Giorgio, nuestro amigo el carnicero se la jugó, se los quiero recomendar, cuando quieran una carne buena, en la calle Arias 3195, esto queda en José C. Paz, zona norte de Buenos Aires, si tienen la oportunidad de probarla, después me cuentan, van a ver que no les miento, una carne de primera, le hacemos unos masajitos así, para que penetre la sal, y vamos con el vacío, ustedes dirán, ¿cuánta sal?, pero es que estos cortes grandes necesitan abundante sal, porque absorbe muy poco, y esto es sal parrillera, entre fina, una vez que tenemos las brasas bien encendidas, y la parrilla limpia, vamos a poner la carne, y costillar con el huesito para abajo, de esta manera, el hueso se calienta, que va transmitiendo la temperatura a la carne, se va a cocinar perfecta, y el vacío, con la grasita para abajo, de esta manera, se derrite, queda un lujo, y lo vamos a mantener a una temperatura lenta, que aguantemos, nueve, diez segundos la mano, arriba de la parrilla, a esa temperatura, pareja, constantemente, para que no se arrebate, y en este bracero, vamos a ir encendiendo, la leña, vamos a ir haciendo las brasas, para agregarlas con una palita, salud amigo, y vamos a rockear, estamos tocando, con los amigos, de la furia del rock, pues busquen esta banda, en youtube, vamos, ah, a muy bien pasaron un poco más de dos horas y la temperatura ya se siente del lado de arriba de la carne al tocarla eso quiere decir que ya la podemos dar vuelta esto va bárbaro tenemos unos choricitos también para ir picando y vamos a seguir manteniendo la temperatura pareja constante yo calculo que en una hora y media más lo tenemos listo seguimos rockeando cocina y rock and roll sigue llegando gente a la fiesta y esto se está poniendo lindo cocina y rock and roll vamos a y se viene el baile de cocina y rock and roll ya casi está listo el asado nuevo show de la furia del rock perfecto ya pasaron más de tres horas y media y esto ya está listo vamos a probar miren que tablita que estamos estrenando hoy si quieren una tabla como ésta entre en el link que está en la descripción y mi amigo gabriel de wood arts se las envía directamente a sus casas mira como está este vacío vamos a probarlo hermosura este es el punto que lo comemos en argentina bien cocido pero jugoso a la vez lo vamos a hacer simple vamos a preparar unos sándwiches un poquito de chimichurri y venga para acá mira como se salen estos huesitos puede andar esto prueben la carne del tano yo sé lo que les digo y en pocos minutos no dejaron ni los huesos cocina y rock and roll cocina y rock and roll cocina y rock and roll los huesos y los huesos y los huesos y vamos por el show gracias amigo por el show no suscribirse somos más parte de nuestro canal hasta la próxima 200 mil chupi tome gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!